Este hotel colonial está situado en el Centro Histórico de Mérida, en México, y cerca de varios lugares de interés. Ofrece servicios excelentes, por lo que es perfecto para disfrutar de unas vacaciones. Los huéspedes tienen acceso a una piscina al aire libre situada fuera del hotel. El Hotel del Peregrino está a pocos pasos de lugares de interés de la ciudad, como la Plaza Grande, el Palacio del Gobernador y la Catedral de San Ildefonso. Alberga su propia agencia de viajes, donde se pueden reservar excursiones a otras ciudades y yacimientos arqueológicos. El Peregrino Hotel ocupa una antigua casa colonial reformada completamente al estilo tradicional del Yucatán. Presenta techos altos y mosaicos restaurados. Las habitaciones están equipadas con baño privado, televisión portable y caja fuerte. Por las mañanas, en el patio central del hotel se sirve un desayuno gratuito. Los huéspedes pueden utilizar una cocina compartida o tomar bebidas refrescantes en el Bar Palapa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.